Con cuatro homicidios catalogados como feminicidios desde el 2015 a la fecha, Tecate se coloca como una ciudad segura para las mujeres. Esto después de que diferentes ciudades del Estado de México, Veracruz, Chihuahua y Nuevo León tuvieran un repunte en la violencia directamente hacia las mujeres. Así lo comentó José Antonio Lozano, subprocurador de justicia en Tecate. Desde el inicio del nuevo sistema a la fecha hemos tenido cuatro feminicidios, esto es de finales del 2015 a la fecha, hemos tenido cuatro de los cuales los cuatro se encuentran resueltos, totalmente resueltos. Para efectos estadísticos resueltos es cuando menos con orden de aprehensión cumplimentada y así lo tenemos, tres con sentencia definitiva, condenatoria y uno que actualmente está en proceso. De hecho inicia el juicio, la etapa de juicio oral el día de mañana. A decir de José Antonio Lozano, no todos los homicidios donde la víctima es una mujer son feminicidios, pues el Código Penal de Baja California señala que deben ser homicidios cometidos en contra de una o varias mujeres por cuestiones de género. Haya existido una relación entre la víctima y el victimario y se presenten lesiones degradantes entre otras causas. Ambas es la pérdida de una persona, pérdida de la vida de una persona, sin embargo para efectos del feminicidio la ley nos contempla algunos supuestos, donde nos pide de entrada que sea una mujer, que sea por cuestiones de género y algunos aspectos. De cualquier forma, en todos los casos, la investigación de la muerte de alguna mujer se sigue un protocolo que es el protocolo de feminicidios. Independientemente de que sea feminicidio o no, cabe aclarar que no todas las muertes de mujeres son feminicidios. Sí, tiene que haber ciertos requisitos. Destacó el trabajo realizado durante el mes pasado en las cuales se recuperaron varios vehículos con reporte de robo, así como la cumplimentación de órdenes de aprehensión por delitos de violencia y homicidio. Sin embargo, recalcó que los trabajos de investigación continúan para mejorar las estadísticas. 5 órdenes de aprehensión complementadas por diversos delitos, tales como robo con violencia, robo de vehículo y violencia familiar. En agosto siempre logramos complementar 23 órdenes de aprehensión por varios delitos, diversos delitos, así como la recuperación de 16 vehículos con reporte de robo. Se cumplimentó una orden de aprehensión por homicidio, de la cual el día 24 de agosto, la semana pasada, se le dictó forma de prisión. Esto es una orden de aprehensión por homicidio en Riña, de nombre Juan Carlos Morales. A él se le dictó la formal prisión el día 24 de agosto y está actualmente en proceso. Para California Medios, con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.